¡Buenas! Me imagino que Seba nos va a aportar un montón de valor. Ahí veo que se van uniendo. ¡Buenas! ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Bueno, ahí se van uniendo. ¡Genial! Hola, Caro. ¿Cómo estás? Mati. Hola, Seba. ¿Cómo va? Hola, Lu. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. ¿Escucha bien? No, te escucho rebajito, pero pará que voy a ver si es mi teléfono. Ah, sí, tengo el volumen rebajo. Ahí está. Yo creo que sigo hablando con las dudas. Creo que sí. Te escucho muy bien. Ahí está. Subí el volumen. ¿Todo tranqui? Bien, bien. Todo bien, por suerte. Preparando las cosas para hablar hoy. Y, bueno, siempre un gusto estar con la audiencia que sigue, que ya habíamos gustado una vez, recuerdo. Así que, bueno, espero que esté tan buena como la última vez. Eso le damos un volumen. ¿Sume, no? Buenísimo. Genial. Gracias por, una vez más, venir a aportar a esta comunidad. Justo recién estaba diciendo que ayer puse un sticker en las historias y preguntando, a ver, yo ya sabía más o menos, porque interactuó bastante con mi comunidad de personas que estén creando o por crear su marca personal. Y hubo bastantes personas que están en ese camino. Así que, bueno, me alegra que estés por acá aportando a mi comunidad herramientas y lo que sea para marca personal. Porque, bueno, como te decía, hay muchas personas que les va a ser súper útil todo lo que puedas aportar. Así que, bueno, presentate, si querés. Si bien ya estuviste por acá, quizás hay personas que todavía no te conocen. Así que, si querés, presentate. Contanos a qué te dedicas. Bien, bien. Bueno, Sebastián Pendino mi nombre. Me destino como consultor de marketing digital y negocios online. Y hoy hablamos de marca personal. Es una de las cosas que me dedico. Yo empecé, en su momento, yo vengo del palo de administración de empresas. Esto cuando todavía era estudiante. Después trabajé en varios lugares públicos y privados. Empecé a consultoría externa. Estaba servicios tradicionales. Estaba en 2010, digamos, para grandes empresas. Y, en un momento, me monté por mi cuenta, la típica. Me cansé, renuncié. Y monté, en su momento, fue una agencia de marketing digital para hotelería. Después, a medida que viajaba, que eso lo tenemos en común con Lu, ahora lo cuento en un ratito, también empecé a trabajar con clientes de comercio electrónico. Y llegó un punto en que los mismos clientes me empezaron a pedir que les enseñara. Y ahí fue cuando empecé con la parte de formación. Y, finalmente, lo que nos trae hoy a este live es que yo tenía como la agencia, prestaba los servicios, pero en un momento me empezaron a pedir que enseñe o que asesore sobre marca personal. Porque veían mi marca personal. Lo cual a mí me dijo, bueno, pero si esto lo estoy haciendo bien, estoy consiguiendo resultados, ¿por qué no lo empiezo a dar como un servicio, a enseñar, a dar estas charlas? Y con el tiempo empecé con las famosas mentorías. Esto fue en 2015, la primera que hice. Y empecé a desarrollar un método que, al final, es un poco el que aplico hoy en día para lo que son las marcas personales, que es lo que vamos a chamar hoy. Hay varios errores que no hay que cometer. Hay una serie de secuencias que son las recomendadas. Bueno, y hoy estoy dispuesto, digamos, a contarle a todo el mundo que quiera de qué se trata. Buenísimo, buenísimo. Y qué mejor que alguien que lo vivió y que lo transitó y que vivió la experiencia del paso a paso para contarnos o aportarnos valor en relación a eso, ¿no? Porque lo viviste en carne propia, porque te diste la cabeza contra la pared, me imagino, alguna que otra vez. Así que genial porque, nada, obviamente que al que está por comenzar o el que está recién arrancando le va a hacer ahorrar un montón de tiempo, incluso dinero, evitar ciertas cuestiones que a lo mejor uno, cuando no era tan experto, las cometió. Y bueno, podemos capitalizar eso y aportarlo para que otro se ahorre esos tropiezos. Bueno, Seba, antes que nada, decirles que el que quiera hacer cualquier pregunta, aproveche que acá Seba seguramente nos va a contestar. Así que pueden ir dejando en el chat, haciendo comentarios o cualquier pregunta que les surja. Y lo aprovechamos que lo tenemos a Seba acá por un ratito. Así que, bueno, no sé si querés comentar algo más, si querés empezarnos a hablar de esto que no hay que hacer cuando uno está comenzando o antes de comenzar con la marca personal. Bien, bien, sí, seguro. Bueno, hay varios errores que voy detectando a lo largo del tiempo, que yo mismo los cometí, como decías, metí la cabeza contra la pared, tal vez decías. Y bueno, básicamente son algunos que son, que pueden parecer muy obvios si estás en el mercado hace un tiempo, y también te pueden parecer esenciales que te los diga antes de empezar. Bueno, entonces vamos a mirar a ver algunos, yo voy a dejar en el mismo chat una guía completa, es un PDF descargable. Yo lo voy a poner ahora, sí, pero no se vayan a buscarlo, porque total, después lo voy a pegar también, por ejemplo, en el flyer que está en mi perfil, en el anuncio que hicimos de este live, para que quede, ¿sí? Ahí lo estoy pegando, espero que te vean un segundito. Buenísimo, ahí salió, genial. Bien, esa tiene siete guías, hoy vamos a hablar de siete puntos, hoy vamos a ver si llegamos a los siete, si no vamos con cinco, tal cual anunciamos. Lo primero y principal, entonces, es conocerse a uno mismo, ¿sí? Es, en base a las fortalezas y debilidades nuestras, saber qué podemos ofrecer, como marca personal, servicios, nuestra propuesta de valor, ¿sí? Yo muchas veces empiezo las mentorías o las mentorías, y me preguntan es, no sé qué vender, no sé qué hacer, no sé hacer nada, lo cual es totalmente correcto. Uno piensa a veces que no sabe hacer nada, porque se compara con personajes que ya están en el mercado a su botón, o porque hay cosas que no salen naturales, que no sabemos que a otras personas le cuesta mucho más, y que estarían dispuestos a intercambiar valor, dinero, o otro servicio, a cambio de nuestro servicio. Es algo fundamental que le pasa a todo el mundo, no valoran lo que tienen. Entonces, siempre estemos con un análisis DAFO, un análisis FODA, un análisis SWOT, como te digas, donde planteamos fortalezas y debilidades, y ahí nos vamos conociendo interiormente, para saber qué tenemos a favor. Por ejemplo, no solo lo que sabemos hacer, las habilidades de natas, sino que también, sí, por ejemplo, tenemos una red social con muchos seguidores laborales, o si somos muy buenos, utilizando una herramienta digital, si está bien hablar en público, o no, que podría ser una debilidad también, que siempre que encontremos una debilidad, había un ex alumno de mentoría, que hubo una gran pregunta por ahí, que decía, posibilidades de mejora, no decía debilidad, muy interesante. Y este es el punto que tiene, que tenemos que mejorar, o quitar eso de nuestra propuesta de valor, si es algo que realmente es imposible, que podamos ofrecer, y que la competencia lo hace mucho, mucho mejor. Vos sabés, Eva, perdón, vos sabés que yo estuve en ese momento, o sea, cuando yo empecé con, antes obviamente de empezar con todo esto, mi dilema era un poco ese, o sea, quiero desarrollar mi marca personal, quiero un negocio digital para poder viajar, y no sabía qué ofrecer, era como, bueno, yo soy farmacéutica, ¿cómo hago para trasladar esto al mundo online? ¿Qué puedo aportar en relación a esto? Y como que al principio no había nada que se me ocurra. Y no sé por qué es muy típico, se ve que es una de las profesiones que son famosas más en el mundo online o digital, que lo primero que se te viene es quiero ser traductor, no sé por qué, porque será que uno es la más conocida, la profesión más conocida que uno imagina que puede hacer de cualquier lado desde la compu. Y después, hola Moni, y después se me abrieron un montón de posibilidades, por esto que decís vos, o sea, esto de pensar que no hay nada o que uno no puede ofrecer nada, después empecé a buscar, a indagar, a investigar a personas que ya estaban con su marca personal y se me ocurrieron un montón de cosas que podía hacer. Así que, antes de que Seba continúe, estaría bueno que nos cuenten, las personas que ya tienen un servicio o un producto para ofrecer desde su marca personal, pongan así, y los que están en ese paso en el que estaba yo hace un par de años, pongan así, a ver cómo venimos con esto del primer paso, a ver si ya tienen definido qué van a ofrecer, o todavía están ahí en búsqueda. Pero bueno, gracias Seba por aportar esto, y las personas que todavía están buscando a qué dedicarse, nos das como este aliento de que se puede encontrar. Ahora, siempre se puede, agrego una cosita más, hay personas que cuando me comentan todo lo que saben hacer, lo dan como muy básico, y siempre conectamos los puntos, es fundamental, es decir, estudié una cosa, pero me gusta otra, la está a ser bien, el mercado demanda tal cosa, entonces ahí uno puede generar algo nuevo, o mejorar algo existente, o algo totalmente. Entonces, que nadie baje los brazos, porque siempre hay posibilidades, más en este momento donde con la tecnología, y que estamos todos usando servicios online, la marca personal se está volviendo cada vez más indispensable, no solo útil, indispensable. Yo acá casi que me indice. Bueno, sigo con un punto más, que está relacionado según escutito, que es cuando empezamos a ver dónde está tu cliente ideal. Primero hay que definirlo, mucho se ha hablado de este tema, sé que también con Lu lo ven muchísimo en la formación para lo que es copywriting, porque para saber quién escribir, vamos a ver a quién estamos apuntándole, por decirle algo. Así que esto también a tenerlo en cuenta, y entonces empezamos a pensar a qué cliente le quiero apuntar, y empezamos a dar un pasito al costado y vamos a lo otro, que es cuál es nuestro nicho de mercado. La famosa pregunta de, ¿este nicho de mercado es responsable? Bueno, hay muchos nichos de mercados, hay unos 5 a grandes rasgos que funcionan muy muy bien en el mercado digital, y después hay como unos 23 subnichos, ahí dejo para que googleen estos numeritos, que me encuentren en Google, que conocen mi sitio web, para que puedan encontrarlo. Si no, en el canal de YouTube también lo pueden encontrar, en podcast, etc. Entonces, una vez que empezamos, que sabemos lo que nos gusta, sabemos qué hacer, empezamos a ver si hay demanda, si hay nicho de mercado, por decirlo de alguna manera. A veces lo explico, que uno puede hacer una respuesta, preguntar a las colegas, hacer una versión mínima viable, ahí se pone más interesante, de una página web, lo hemos hecho con comercio electrónico, con marcas regionales, empezar a ver qué respuesta, con un infoproducto, o que es algo que seguramente tus seguidores quieren ver, o cuente. Muchas veces lanzamos el infoproducto sin tenerlo listo, o tener un 20%, y vamos viendo cuántos clics se activen, el anuncio, cuántos emails se dejan, para cuando lo lancemos. Podemos validar si hay mercado, o si hay necesidad, demanda, de un producto, un servicio dentro de nuestro mercado. ¿Eso alguna vez lo pasó de hacerlo, de verlo? Vos sabés que me estaba acordando, sí, de una persona que, con un producto, que me pareció reinteresante lo que me comentó, de un producto físico que quería vender, y entonces lo iban a producir, creo, si lo iban a producir ellos, y antes de empezar a vender, o sea, antes de producir, hicieron un anuncio de Facebook en la zona que ellos querían venderlo, y eso, si la gente compraba o consultaba, o sea, y la cantidad de personas que hicieron este click que decís vos, a ellos les dio como un panorama de cuántas personas interesadas había, y dijeron, bueno, si hay mercado. Eso es fantástico, cosas que nos da hoy internet, que antes eran nada que ver, hoy esa posibilidad. Y en relación a infoproductos, sí, ahora estoy por lanzar una formación en mayo, y creo que va a ser un poco así, o sea, no es que la voy a, yo ya la tengo validada esa formación porque la vengo dando de manera personalizada, pero sí que no creo que la tenga toda creada para el momento, o sea, después iré, como decís vos, ¿no? Un 20%, y a medida que se vayan desbloqueando los módulos, se puede ir creando. Entonces está bueno, porque una vez que yo me ponga a crear, ya voy a tener, ya van a estar los compradores, digamos. Entonces, de algún modo, sí te hace ahorrar un montón de tiempo. Buenísimo. Hago un comentario. Como hay gente de mi audiencia que estoy viendo que, pero yo digo que por todos lados, solo en Instagram, ella, Lu, es la profesora del curso de marca personal, que da la masterclass de, se quedó como una hora y media, de copywriting para marca personal, donde toca temas de redes sociales, copywriting es reacción, para que se vayan de mi lado, reacción persuasiva con orientación a la venta, y también para la web. Así que, quien no la conocía, yo también quería hacer la presentación. Queda un poco loco hacerlo en tu live, pero vamos, hoy en día estamos conectados de esta forma, así que la profesora del curso de marca personal. Bien, bueno, es genial lo que comentabas. Entonces, digo, ¿te parece? ¿O vamos con, o querés acotar algo más? No, perfecto, ahí estuve viendo las manitos que pusieron, en relación, la mayoría, hay varias personas que ya tienen definido qué ofrecer, dos o tres pusieron manito para abajo, así que bueno, genial ese primer punto que aportaste, para que salgan a buscar qué pueden ofrecer, que hoy en día hay un montón de posibilidades. Y que investiguen, obviamente que hay que partir de algún lugar, ¿no? Porque es infinito, si nos ponemos a investigar va a ser infinito, pero sí, partir de un par de innegociables, qué me gusta hacer, qué hice. También está esta famosa pregunta de, ¿no?, de qué tu entorno te resalta, cómo, qué haces muy bien. Que a lo mejor a veces uno hace algo, no sé, tus amigos te dicen, cada vez que necesitan algo te lo piden a vos. Y ahí quizás hay un servicio para ofrecer, o sea, del lugar más que, o sea, que uno menos imagina, quizás sale ahí algo para ofrecer. Hola, sí, sí, va a quedar grabado en IGTV, así que si lo quieren ver más tarde, va a estar. Bueno, si querés continúa, moviremos por el tercero, ¿no? Pero antes, si alguien quiere hacer alguna preguntita, aprovechar a Seba acá para hacerle alguna pregunta, los leemos. Y mientras tanto, si querés, vamos con el siguiente punto. Bien, sí, también dejo algunos criterios o conceptos. Buscar al cliente ideal, se busca muchas veces también en qué red está, y que en base a un concepto que yo le digo, alineación, producto, cliente, contenidos, ahí también podemos saber en qué redes hay más tendencia a que consuman nuestra propuesta de valor, que es lo que le dije producto. Hay varios informes para saberlo a priori, pero lo vamos a ir validando con el paso del cliente. Así que una vez que tenemos el cliente, sabemos lo que queremos hacer, vamos a crear nuestra propuesta de valor, que en marca personal le decimos promesa de marca, y vamos a definir bien, no solo nuestro pitch elevator, cómo nos presentamos, sino qué le ofrecemos al cliente potencial, que nos puede diferenciar de la competencia, y que les puede estar resolviendo un problema, o dándole una solución a un problema o a una necesidad. Siempre que me preguntan, no sé qué hacer, lo que les digo es lo que te gusta, lo que te sale bien, pero tiene que dar una solución a un problema. Si se soluciona algo, es ahí donde va a haber un potencial negocio con demás. Esto es clave que lo entiende a todo el mundo, porque se traban ahí, dicen no sé hacer nada, no soy útil para nada, tira. Entonces, ese concepto realmente les abre un poco el panorama. Eso de la necesidad que decís está buenísimo, porque en algún momento también como que para mí se empezó como a transmitir esta falsa idea de crear necesidades, y no, o sea, las necesidades están, no quieras inventar, crear una necesidad que no existe, o sea, hay un montón de necesidades, bueno, busca algo que satisfaga alguna necesidad que existe, así que veo que alguien hizo una pregunta, a ver si me fue. Sí, le dejo la guía. Ah. Era eso como lo que preguntaba. Preguntan dónde pueden ver el contenido que mencionas, perfecto. Dejé el link del curso, pero dejo el de la guía. Ahí pueden descargarla o leerla online, ¿sí? Acá hicieron una pregunta, que esto es la primera vez que lo veo en un vivo, pero yo abrí vivo de preguntas. Dice Robert Kiyosaki, dice que Rich Dad es su marca personal. ¿Tiene sentido eso? Que Rich Dad es su marca personal. La pregunta Marketing EFI, creo. A ver. Conozco bien Robert Kiyosaki, me suena a marca personal como Robert Kiyosaki, justo era para el punto que voy a contar después, que es el storytelling, que él tiene una historia bien conocida a través de su libro, donde todos conocemos a él como inversor o inversiones, inversiones, y que viene desde niño con sus dos padres, un poco el padre rico, padre poco. Esa sería la marca personal realmente, ya la otra marca, la verdad, no sé si es el experto en Kiyosaki, pero, bueno, sería la... Bueno, acá hay una pregunta. Dice, muchas cuentas veo que están dando opiniones personales en sus cuentas, y están jugando en contra porque lo manifiestan. Esto es un tema, eso. Sí, yo como marca personal siempre diría que den la opinión, salvo que sea un tema muy... que va a chocar, pero no tiene sentido, no, en realidad, siempre que seas marca personal, hay que darle opinión, porque es lo que hace que te diferencie de el resto de las marcas personales. Porque está mezclado el negocio con la persona. ¿Dónde? Voy a acercar esto porque dicen que se escucha bajito. Si alguien más me escucha abajo, me dicen, pero bueno, es como lo arreglaré. Te decía, si uno tiene una postura política o sobre algún tipo de cosa, está bien decirlo, porque te van a seguir esas personas, y tiene que ver con lo de segmentación y nicho que dije al principio, buscar a tu cliente ideal. Es como las polarizaciones en políticas que se han hecho con los últimos gobiernos, vamos a decir, en Estados Unidos, para no citar a ninguno nacional. Entonces, ahí se han ido los electores a un extremo, porque transmite las, esa marca personal, transmite las, su forma de pensar en un extremo. Hay un montón de personas que lo siguen. No te tienen que seguir todos, volviendo a lo nuestro, a la parte de negocios, sino que tienes que seguir un grupo que esté dispuesto a compartir tus ideas y que se puedan tornar tus potenciales clientes en el mejor de los casos, y si no, seguidores que te dan una fuerza cuando uno está dando un like, como decía, creo que ahí está Nacho, que es un desempeño, muchas gracias. Ese tipo de cosas, para mí sí que uno tiene que tratar de... Sí, aparte hay algo que es muy importante que es conectar con los valores de tu audiencia. Y la única manera de conectar, o si no vas a ser uno más, vas a ser neutro, alguien, o sea, una comida sin condimento, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque, o sea, si querés quedar bien con todo el mundo, al final no vas a conectar con nadie, porque no vas a dar tu opinión política, o porque no vas a decir tal o cual cosa para que gente no te deje de seguir. En realidad, acá, como dice Seba, me parece que es fundamental que te sigan esas personas que conectan con tus valores, y quienes no conectan con tus valores conectarán con otros. Pero es preferible que haya una personalidad, obviamente. Y a su vez también es mucho más ameno trabajar con personas que conectan con los valores de uno. No sé qué opinás en relación a eso, Seba, porque para mí me parece mucho más agradable trabajar con personas que conectan con mis valores, y no terminar trabajando con alguien, sobre todo cuando son servicios personalizados, que tenés como un, mucha conexión con ese cliente. Está bueno que conectemos. Y está bueno, tanto como decías y como decían, hay una persona que dice humanizar, creo que la misma persona que hizo la pregunta, totalmente de acuerdo, la hablamos en una entrevista que le hice a otra profesional que está en mi canal de YouTube, cómo humanizar marcas, y nos contaba varios ejemplos, no solo de marca personal, que ya es lógico que sea humanizada por la persona personal, sino de cómo empresas humanizan más las marcas. Eso está genial, si alguien lo quiere ver, está en YouTube y en la web sin ningún problema. Sí, estoy de acuerdo. Y algo interesante para humanizar, para conectar, como decía Lu, es armar bien tu storytelling, que es el paso siguiente e interesantísimo para comentar en una comunidad que tiene mucho que ver con copyright. Entonces, yo siempre, siempre, siempre trabajo con los alumnos de las mentorías o en el mismo curso este que nombré antes, el storytelling. No me considero tan profesional en esto como Lu, pero hay estructuras que se repiten todo el tiempo, que yo mismo las pude extrapolar para armar estructuras, uno puede ir reemplazando las estructuras que se usan para casos, y hay muchas. Está la típica historia del héroe, el viaje del héroe, pero hay otras que son más cortitas y más potentes y que van directo al grano y pueden adaptarse más a cada uno de nosotros. Pero en la práctica, todos tenemos que tener una historia. Yo cuando me empecé a presentar, los que llegaron más tarde no lo vieron hoy, yo conté rápidamente mi historia, que la podría haber alargado muchísimo, pero uno ya tiene preparado esto cuando es marca personal en mente para poder o dar un live, una entrevista, o por si te estás presentando en una reunión con un potencial cliente que hay que cerrar la mente. Entonces, eso tiene que estar. La historia conecta. Mi historia generalmente, pero no la conté toda mi completa, dice, en 2012 renuncié a mi trabajo y me fui a viajar por el mundo. Conocí un montón de gente que trabajaba online y aprendí que había negocios online para hacer. En 2014 monté la agencia, en 2016 la marca personal y hoy en día me dedico a ayudar a otras personas a que puedan hacer lo mismo. Todo eso que parece un cantito de memoria está pensado, elaborado, esta es la versión rápida, pero todos ustedes tienen que tener esa historia preparada y una cosita más antes de darle la palabra a Lu, todos tenemos una historia, solo que hay que sacarla a flote, hay que pensarla bien y elaborarla. Eso te iba a decir, porque muchas marcas o a lo mejor sobre todo que venden más productos dicen, pero bueno, no hay una historia, no tengo que contar, entonces, bueno, nada, está bueno que ahí si querés decir algo en relación a eso. Ah, sí, todos tenemos una historia como la que hicimos de Kiyosaki, de ejemplo, la mía, que no sé si sirve de ejemplo, y muchas estructuras que se pueden utilizar y bueno, pero lo dije, creo que lo dije todo, esto se conecta totalmente con la audiencia, de hecho, bueno, con Lu nos llevamos muy bien por el tema este, ¿no? Que son dos tomas digitales de algún punto, yo lo hice durante un montón de tiempo, generalmente suelo vivir en Brasil, ahora estoy en Argentina por la pandemia, después todos los clientes que entran son expatriados o personas que se quieren ir a vivir a otro país, ¿y por qué? Porque en mi libro, que si alguien lo quiere buscar en mi web, está por todos lados, lo primero que cuento es la historia, es una historia un poquito más larga porque es un libro y hay más tiempo o más espacio, pero eso es, hace que todo el mundo que entre se relacione con mi historia de esta forma. Bien, ¿te parece que vamos a un puntito más? ¿Así no nos quedamos sin tiempo? Dale, vamos. Bueno, ahora pasamos, ya como tenemos definido por decir la marca, el negocio, la propuesta, escribimos el storytelling en un papel o en un documento digital, tenemos que ir al pasito este que la gente a veces se queda que es definir la plataforma web o de red social donde vamos a establecer nuestro cuartel general o nuestra sede central, siempre hay una que funciona mejor que otras, por ejemplo, yo veo que Lulo hace mucho en Instagram pero tiene una pata muy fuerte en la web, por lo menos por lo que he estado viendo últimamente, he visto que trabaja un poco el Linkedin para dar un ejemplo que también te sale muy bien. Yo, por ejemplo, trabajo más la web por toda mi estrategia de captación, por dónde están mis clientes y demás y a las redes le doy un segundo plano a pesar de que estoy hoy haciendo este live, a pesar de que tengo unos cuantos seguidores para demasiados, a pesar de que el canal de YouTube me funciona cada vez mejor, entonces, cada uno decide dependiendo del tipo de contenido, que es lo que sigue después y dependiendo del cliente, del nicho, de la formación, de la forma de ser de uno, todo lo que dijimos hasta ahora, dónde va a montar su plataforma. Puede ser una plataforma web para, si alguien quiere saber algo específico de plataformas web, se puede preguntar también, algo creo que también, pero por lo general se divide en una web autoalojada, el típico WordPress, vamos a decirle .org, donde tiene el uso web o donde tengo la mía, que hemos creado. Hay otras plataformas que son la famosa Wix, otras que puede ser, creo que no me acuerdo el nombre, otra que es el WordPress pero el .com y después todo en redes sociales que es un poquito arriesgado, pero esto es ya mi visión, porque el día que te cambia el algoritmo no vas a tener más contacto con tus clientes que haciendo un bailecito en los Reels y no sé si te va a dar la cara, entonces muchas veces tener el correíto electrónico, el email y mandar el email como también hace Luciana, eso puede ser fantástico, así que mucho cuidado con las plataformas. ¿Alguna experiencia, Lu, para contarnos? No, si ahí más que nada quería contestar una preguntita que hicieron que dice he leído que siempre recomiendan que menos es más, no abarcar todas las redes si no las podemos mantener, tal cual, Mari, es así, ¿por qué? Porque llevan, bueno, Seba lo sabe, yo lo vivo también día a día, llevan muchísimo tiempo, mucho tiempo todas las redes sociales, así que es importante como dice Seba que se defina, a la cual le querés dar más prioridad, yo creo que la web, yo siempre digo la web es el corazón del negocio, es lo que más seguridad nos da por esto que decía Seba, porque es nuestra, porque vamos a poder desde ahí juntar nuestra propia base de datos, entonces si desaparecen todas las redes sociales o cambian todos los algoritmos o lo que sea, tenemos eso que es nuestro, o sea que yo recomiendo que web, si no pueden ahora, lo piensen para un futuro, cuando puedan web tengan sí o sí, y después, en relación a las redes sociales que también, si bien renegamos estas cuestiones que no son nuestras, que los algoritmos cambian todo el tiempo, que eso nos consume un montón de energía y todo, también son un eslabón importante en una estrategia de venta, porque forman parte de cierta etapa del embudo que son necesarias también, pero sí, en respuesta a lo que decía Mari, me parece que es fundamental que puedas definir, como decía Seba, dónde está tu audiencia y con una red que encaje con tu negocio, obviamente, y con la que te sientas cómoda. Lo que yo hago mucho es capitalizar de algún modo, por ejemplo, recién Seba dijo que yo estoy activa en LinkedIn, bueno, yo le dedico muy poco tiempo a LinkedIn porque no me da la vida, pero lo que hago es capitalizar un poco el contenido que ya tengo creado, ¿qué hago? Voy a LinkedIn y comparto algún artículo de blog que ya escribí, comparto alguna información de alguien que vi, comparto algo que haya escrito en Instagram. Entonces, lo que yo tengo definido son mis redes sociales estrellas, que es a las cuales le dedico el tiempo y el contenido idóneo para esa red social y después replico porque justamente, a ver, no es lo mejor, replicar no es lo mejor, obviamente, pero si tenés creada la red social, tenerla abandonada tampoco es bueno. Entonces, por ejemplo, Facebook, Facebook la tengo que tener si oscila fanpage para hacer publicidad. No tengo tiempo y a su vez mi audiencia no está en Facebook, pero ¿qué hago? Replico el contenido de Instagram, no es lo mejor, pero por lo menos si alguien entra ve que estoy en movimiento. El Reel lo mismo, TikTok, no es la red social a la cual yo hoy le pueda dedicar tiempo, pero ¿qué hago? Cuando hago Reel que está dentro de mi red social estrella, lo replico en TikTok que me lleva dos minutos y estoy ahí presente también. Entonces, lo que yo recomiendo es eso, darle atención y importancia a la red estrella y después si pueden ir replicando, manteniendo activa otra para ver qué pasa, por lo mejor que yo de golpe explota o lo que sea y decimos, mirá, acá había algo que no me imaginé y a lo mejor ahí se le puede empezar a dedicar un poco de tiempo. Correcto, correcto, ahí leía los comentarios, están todos de acuerdo, yo estoy de acuerdo también con lo que decía, yo por ejemplo Twitter le dedico muy poco tiempo, replico, ahí decían que la mejor red es donde están los clientes más tiempo, creo que decía, totalmente de acuerdo, por eso uno busca el nicho, el cliente, dónde está y apunta a una red y va probando, ojo con eso, uno tiene que ir probando, yo no me imaginaba que YouTube iba a funcionar tan bien para mí y está funcionando como de las redes, la primera o la segunda que me funciona muy muy bien, también depende del tipo de contenido y ya que estamos, vamos pasando a el otro punto que es la creación de contenidos, por un lado, yo en un momento dije la alineación, propuesta de valor, cliente, tipo de contenido, con el tipo de contenido, con el famoso inbound marketing, marketing de contenidos, atraemos y hacemos otros tipos de contenidos que van a servir para que te conozcan, para que mantenerte en la mente de tu cliente y para vender también. Bien, entonces tenemos varios tipos de contenidos, esto es interesante que no lo, la gente no sabe qué contenido hacer, yo se le divido en tres los tipos de contenidos, los que son de educación e información, diversión y también diversión y entretenimiento y después tenemos lo que es motivación, aspiracional, lo que suele hacer un coach muchas veces que da como motivación, lo que puede hacer un entrenador físico, pero también ese entrenador físico, preparador físico o personal trainer puede hacer, por ejemplo, contenido de educación para explicar cómo se hace determinado ejercicio, qué músculo trabaja o determinada dieta y después algo de entretenimiento que al ser en redes, por ejemplo, como puede ser en Instagram, mostramos nuestra vida personal y ese tipo de cosas que también sirven para humanizarnos tal cual hablamos esos son los tipos de contenidos. Interesante es también los formatos de contenidos y retomando lo que decía Lu, que ella comparte una cosa en una red y aunque no sea lo adecuado, yo hago lo mismo, lo comparte en otra de menor envergadura, lo que se puede hacer también es reproponer contenidos. Entonces, lo primero es explicar los formatos de contenidos. Tenemos video, audio, imagen y texto. Esos son los cuatro básicos y entonces te doy un ejemplo de reproponer contenidos. Yo hago una entrevista, por ejemplo, la entrevista, bueno, justo la que hicimos con Lu, que es un taller, que está también disponible por todos lados, no está en el podcast, pero en general, porque era un taller y era muy gráfico, no tenía sentido, pero en general, cuando son entrevistas habladas, donde comentamos información y demás, hago el video, la entrevista y después el audio te extrae, te hace el inicio y el fin y se crea un podcast. Entonces ahí te quedan dos contenidos más las imágenes que también te puede dar contenido para Instagram o el audio se puede hacer la ondita esta que te va, te da forma la voz y subtitulado y eso es reproponer contenido. Hay muchas formas de hacerlo, cuesta tiempo, pero cuesta menos tiempo que hacer un contenido diferente por cada una de las redes o por cada uno de los formatos, ¿sí? Acordarse eso de los formatos. Sí, justamente que mencionás eso, recién justo ahí habían preguntado si hay que cambiar los formatos. Sí, obviamente, cada red social también tiene sus medidas y formatos. Yo lo que trato de hacer es, como decía hace un ratito, utilizar los formatos que van. Por ejemplo, en Instagram, cuando uno publica en el muro de Instagram, replicas en Facebook y el formato es el mismo. Cuando yo hago un videito para Reel, lo subo a TikTok y el formato es el mismo, digamos. Cuando quizás hago, estoy bastante abandonada, pero de a poquito quiero ir aportando valor en YouTube y lo mismo, lo replico en IGTV. Es como trato de replicar en el formato que quizás no le tengo, o sea, que no tengo que cambiar el formato. O lo mismo como decía Seba, yo grabo los videitos de YouTube en Zoom y Zoom, cuando termina la charla, digamos, cuando te descargan la grabación, ya te lo dejan en audio y en video. O sea, el audio se va a podcast y el video se va a YouTube. Entonces, es como dice Seba, te lleva un poquito más de tiempo porque tenés que tener la plataforma de podcast, subirlo ahí y todo, pero es menos. Crear un podcast de cero te puede llevar, no sé, una hora, una hora y pico, dos, lo que sea que te lleve y simplemente agarrar ese audio que ya lo tenés y subirlo te lleva 10 minutos. Entonces, tratar de buscar la manera de ganarle el tiempo que es nuestro recurso más escaso. Sí, también, también. Puede ser un aliado, siempre que uno lo maneje bien con estos momentos. Bueno, esa sería la parte de contenido, hay mucho más que hablar de contenido, pero después nos queda también la parte de compensar para que nos compren. y hablamos de cuestiones que ven en copywriting, muchísimas pruebas sociales, pruebas de resultados, todo el contenido mismo te da una mano a dar autoridad, la famosa autoridad que buscamos en nuestro nicho, que me dijeron que tengo que hablar con el micrófono. Y, bueno, todo eso también lo tenemos que ir trabajando. Pero, para no quedarnos sin tiempo, yo siempre trato de tocar temas que una vez lo hablamos en un live que era cómo conseguir los clientes y cómo monetizar. También podemos lanzar un poco la pregunta para la audiencia si están pudiendo conseguir bien los clientes y si conocen más de una forma de monetización. Yo mientras voy empezando, pero sería interesante o que lo dejen escrito o los deditos que quieran sirve para tener un poco de espíritu. Que nos cuenten, ¿cómo decís, Eva? Que nos cuenten si les está costando conseguir clientes y si tienen alguna manera particular de atraer sus propios clientes. Vamos con emoticones que es más práctico. Los que están pudiendo conseguir clientes manito arriba, los que les cuesta un poquito manito abajo y el que quiera contar una experiencia para captar clientes adelante y ahora sí se va. Bien, entonces formas de captación de clientes tenemos varias, yo creo que son conocidas pero no está mal resumir un poquito. Tenemos formas gratuitas de conseguir clientes que básicamente puede ser con la creación de contenidos lo empieza a difundir en varios grupos en un Telegram podría ser redes sociales en general o en una lista de email marketing que tenga que la haya construido correctamente sin hacer spam y demás. Esas son formas por ejemplo de conseguir atraer a clientes de forma gratuita. También por ejemplo comentando en un grupo no poniendo un link hacia un contenido sino simplemente haciendo un comentario pero respondiendo a una duda y que después quede una forma de seguir en contacto. Podría ser a través de la misma red donde uno está respondiendo o a lo mejor para mostrarte como marca personal más seria que apunte a una página de contacto en una web o que tu perfil en esa red esté bien preparado con tu propuesta de valor bien definido cuál es tu negocio. Esas son formas gratuitas bastante fáciles de bueno fáciles no se ponen porque todo lo que no cuesta dinero que es lo que sigue cuesta tiempo así que no es que sea fácil fácil hay que dedicarle tiempo y tener bien preparadita la marca personal porque muchas veces la primera imagen es lo que hace que la gente entre en contacto o no o compre tu curso o compre tu formación tu membresía eso es algo importantísimo lo decíamos con una especialista el otro día que la entrevisté con Leticia la brasileña no sé si la viste Lu ella dice la primera imagen es fundamental entonces siempre estamos mejorando la imagen en redes sociales a través de la fotografía y de las imágenes súper interesante lo dice una experta que está todo el día con eso así que tenemos que hacer bien bueno y después podemos ir a las formas de pago que también bueno antes no me quiero olvidar por eso me trabé recién que podemos hacer mucho contenido y que indexen Google eso es un poco lo que estuvo haciendo muy muy bien Lu hace un tiempito estuve ahí siguiendo el trabajo gracias gracias a vos me diste una gran mano y ya la encuentran la encuentran primero en un montón de palabras claves en Google y cuando la convenzamos entre todos que haga más YouTube la van a encontrar también muy bien en el buscador de YouTube así que si te creen dar un empujón psicológico me hiciste acordar que el otro día te iba a escribir porque me escribió una persona por WhatsApp preguntándome acerca de o sea yo en general esto también ya que estoy lo tiro como consejo pregunten a las personas de dónde llegan o sea si alguien les escribe un mail les manda un WhatsApp les escribe por por Instagram por donde sea pregúntenle cómo lo conocieron porque eso les va a dar un panorama de qué canal está funcionando y bueno me pasó que me escribieron un WhatsApp porque aparte fue raro porque un WhatsApp es como que no sé es mi número laboral y está desparramado por ahí pero es como raro que vayan al WhatsApp directamente entonces le pregunté ¿dónde me conociste? porque pensé que a lo mejor había sido un boca en boca lo que sea y me dice leí un artículo de tuyo o sea estaba googleando encontré un artículo de blog tuyo y me pareció muy interesante bueno y te contacté y es uno de los artículos que me optimizó Seba con el Seba así que bueno te quería contar eso genial cómo va eso bien bueno me alegro mucho sí yo parte de mi historia es que al comienzo hacía publicidad online posicionamiento web SEO para clientes y ahora forma parte de mis herramientas de esas fortalezas que dijimos al principio todo está unido y hay que usarlo hay que usarlo pero también volverse cara dura hay una parte en algún lado que digo dar la cara de animarse a hacer esto de que estamos hablando porque si no es mucho más difícil entonces para todos los que pusieron dedito para abajo primero felicitar a los que pusieron dedito para arriba están consiguiendo o no clientes me refiero cuidado y relacionado con atraer clientes cuidado con las redes que son cerradas como Instagram justamente que para dar a conocerte uno tiene que hacer un live porque es de las poquitas formas que podemos darnos a conocer con otras personas que ya no nos seguían la otra es de pago que ahora te cuento a continuación y la otra es agradándole al algoritmo que no es nada fácil el de Instagram y tiene demasiados cambios ahora Google y YouTube que por eso siempre le digo a Lu que se meta también en YouTube te permiten que te encuentren desde cualquier lado porque las personas así que esto tratar de aplicarlo si no te están encontrando por lo tanto ventas porque tiene un buscador nadie usa el buscador de Instagram a pesar de que lo van a mejorar y un montón de cosas porque Instagram es para hacer swipe para pasar con el dedo y eso es básicamente un poco lo que está haciendo la gente en Instagram un poco distraída un poco por esparcimiento entonces está bueno no hay tanto compromiso me parece también pero hay un punto que justo le iba a decir es que cuando alguien busca en un buscador valga la redundancia tiene intención de búsqueda se dice de información de saber más o de compra cuidado con eso estamos en Instagram estamos para ver fotos de gatitos entonces cuidado con eso o sea yo siempre ahí lo que lo que digo justamente eso digo no es lo mismo que una persona activamente vaya a Google a buscar qué sé yo tal par de zapatillas que de golpe la persona esté en Instagram queriendo ver cualquier cosa y le aparezcan las zapatillas el nivel de conciencia la necesidad o la temperatura de la persona es totalmente diferente el que está buscando activamente ya está mucho más listo o preparado para la compra que al que le apareces así que eso es súper interesante eso que comentás ahí tocamos temas de inbound también público Fio TV Caliente entonces entre TV Caliente podríamos decir que hay intención de búsqueda de compra entonces pasarse un poquito más a redes que tienen un buscador que podría ser YouTube que te permite hacer contenido que se pueden reproponer en todas las redes y escribir en el blog el blog no está muerto fíjense que Lu lo dijo así no lo digo yo solo que la están encontrando por búsquedas por palabras claves relacionadas con su profesión y eso lo vi yo porque la ayudé con eso o sea que no lo dejen de lado y después si tienen la web ponen el video ponen el podcast y ponen el texto y lo potencian un montón para que te encuentren esas redes ¿cómo van a hacer eso con Instagram? entonces cuidado ese podría ser ese es el típico problema en realidad por eso tiene una respuesta genérica a los que están consiguiendo clientes pero podría ser eso también podría ser que no se convierte cuando llega el cliente que el pitch del cierre de ventas no está bien trabajado bueno mil cosas yo tiré el genérico que es lo que está pasando a mis alumnos y clientes en general bien las formas de pago bien rapidito y fácil hay que pagar a veces es con publicidad de pago uno puede darle más alcance a tus publicaciones en Instagram si no te funciona orgánico con la publicidad de pago eso lo hago todo el tiempo a Lu también me aparece muchas veces con publicidad cuando visito algún sitio o el Instagram me hace remarketing está fantástico funciona bien no es ahora no es tan barato como al comienzo pero vamos si no estás vendiendo algo vas a tener que hacer entonces está súper bien hay muchos tipos yo los comento en varias clases lecciones pero tenemos en AdWords en YouTube en Instagram en Facebook en LinkedIn que puede funcionar muy bien es un poco más cara y de esa forma pagando hasta uno puede dar alcance al propio podcast hacemos le damos alcance el podcast es bastante difícil de posicionarlo le damos alcance con publicidad y te van conociendo lo mismo con YouTube pero yo sugiero a veces de empezar con el podcast porque muchas personas yo incluida no me animaba a hacer videos para YouTube al principio siempre cuento que me quedé trabado con la cámara en rec parpadeando en rojo como 20 minutos porque no me animaba no sé por qué y entonces como sé que cuesta eso al principio he recomendado empezar con un podcast ahí me quedé trabado 10 minutos nada más antes de empezar a grabar también me dio miedito pero lo mismo te digo somos personas parecidas el que me está mirando ahora con Lu también y todos superamos esos miedos por realmente por estar fuera de la zona de confort eso es tanto mi tema pero cuando tengas a un coach o a Mónica por ahí seguramente eso lo van a lo van a poder invitar a Moni para que nos hable de salir de la famosa zona de confort ¿qué nos quedan? 15 minutos bueno apuramos apuramos dale dale monetización entonces el último punto hay muchas formas de monetización yo creo que en el curso este que hablábamos con Lu que ella es la profe yo cuento unas 12 formas de monetizar y 17 de atraer clientes ¿sí? o sea por eso estamos ahora redondeando de las 12 formas las que me acuerdo ahora tenemos vender servicios vender improproductos fíjense en mi web el área de recursos eso genera ingresos recurrentes no tengo que hacer demasiado ni publicidad es un carrito de ventas de plantillas como se contactan profesionales y emprendedores las compran directamente después hay cursos también todas las formaciones hasta el estilo mentorías en mi caso asesoría y después también tenemos cuando son charlas aunque no lo creas muchas veces se pagan las charlas cuando te contratan empresas monetizar el podcast monetizar el canal de YouTube la publicidad de Athens que está de Google como estamos con poco tiempo mejor lo voy redondeando ahí pero cualquier pregunta que quiera hacer la audiencia lo pueden hacer lo que nos quedan unos 15 minutos así que ese sería un poco el resumen de los pasos que yo uso al construir una marca personal después los pasos de mi marca optimizados porque yo hice un desastre al principio bueno empecé en 2014 y en 2016 me empezó a funcionar entonces este método es para que empiecen un poquito más rápido que a lo mejor entre 6 meses tener algo listo y con el tiempo que te funcione bien bien como a Lu como a mí que ya vivimos de esto al 100% ojo con eso que nadie te venda esto de nada en un mes te vas a ser millonario en dos meses vivís de lo que te apasiona y en Lamborghini atrás no no funciona así a mí no me funciona así bien tal cual vos sabés que al principio se generaba esto se pensaba que tener un negocio online era estar sentado en tu casa con el teléfono y generar ingresos y lleva muchísimo trabajo por eso es importante también que a pesar de todo lo que estamos hablando y cuestiones técnicas que te guste o sea yo siempre digo yo estoy enamorada de mi negocio y eso es lo que mi motor lo que me mueve a hacer todas estas cosas aportar valor a disfrutar de esta entrevista entonces es muy importante que les guste lo que no significa que también otro vende otro mensaje vende humo el famoso que el otro día lo compartía en mis redes sociales que es hacer algo que te apasione y no trabajarás no trabajarás por el resto de tu vida mentira hay días que haces cosas que te gustan y hay otros días que tenés que hacer algo que a lo mejor no te gusta demasiado pero lo tenés que hacer para el crecimiento de tu negocio pero sí es importante que eso que vendés o el servicio o el infoproducto o lo que sea esté que te guste o que tu balance del pro y contra del día a día sea siempre positivo porque si no es muy difícil que uno pueda desarrollar una marca personal ofreciendo algo que no les guste tanto o con un producto con el que no conectan o con un producto que no comprarían o sea que eso es muy importante ahí está Moni Moni vamos a hacer un vivo hablando nos vas a aportar acerca de cómo salir de la zona de confort bueno ya vamos terminando si alguien quiere hacer alguna preguntita a Seba que aproveche puede hacérsela por acá ahora si nos responde o bueno en el Instagram de Seba que también es ahí Seba Pendino pueden hacerle la pregunta que quieran y bueno antes de terminar Seba contanos cómo ayudas a las personas si hay alguna persona que en este momento esté interesado en mejorar o pasar a un siguiente nivel o acelerar esto que decís vos ¿no? ayuda a las personas a que ahorren tiempo que me parece que es muy importante bueno cómo podés ayudarnos bien 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 perfecto bueno podríamos hablar de las mentorías que hablé al principio yo encantado el que quiera aplicar para una mentoría en unos poquitos meses se va a volver a abrir la oportunidad igual ya ir dejando el correo la información que yo pido todo eso lo van a encontrar en mi web en sebastianpendino.com o sebapendino.com y también lo que hoy sería ideal ya que justo se cierra hoy ahí está estoy lanzando el curso de marca personal en el que sos profesora y justo hoy hay un descuento porque termina el lanzamiento así que bueno quien esté por ahí con ganas de emprender la marca personal puede aprovechar el descuento que es un 33% o sea queda de 100 dólares está bajado a 67 así que quien quiera aprovecharlo es hoy hasta la medianoche de argentina uruguay brasil así que bueno te acordás un poquito así los módulos que tiene el curso que va a aprender la persona como sí claro la persona va a aprender a todo lo que estuvimos hablando hoy yo iba mirando el programa porque realmente para tener una idea de cómo ayudar a las personas usar la metodología mía lo pueden ver desde ahí pero básicamente es lo que estuvimos viendo hoy es hacer bien tu análisis con varias herramientas empezar a saber cuál es tu nicho de todos los miles que hay armar tu propuesta de valor después tenemos también el tema de dónde están los clientes cómo conseguirlos todo lo que estuvimos contando hoy las diferentes formas de monetización y los tipos de contenido todo eso está en más de 7 horas más la hora y media de tu masterclass las nuevas que va a haber hay una nueva que está casi casi por salir que es de cómo armar la marca personal en YouTube que la hizo Roxana Palasco que es una súper experta una querida colega también que lo vamos a sacar dentro de un tiempito pero quien entre hoy con el descuento del 33% va a tener la masterclass de Lu va a tener la masterclass futura de Roxana todas las masterclass estoy viendo una de hablar en público también y los nueve módulos del curso que son 7 horas y algo más todo se va a ir actualizando así que la verdad ya que estamos con una audiencia tan grande que quiera aprovechar hoy la oferta lanzamiento buenísimo gracias por aportar ese descuento también a mi audiencia y bueno nada sería como el paso a paso claro con las herramientas y los formularios necesarios para ir desarrollando todo lo que fuimos hablando hoy así que bueno aprovechen quienes estén ahí en el proceso de creación de la marca personal porque lo mismo vos sabés que yo también arranqué muy autodidacta y hoy pienso eso digo uy si yo hubiera no sé podría haber hecho un curso así armado con el paso a paso hubiera tenido un mentor hubiera ahorrado un montón de tiempo y eso me parece súper valioso que es básicamente eso bueno lo mismo uno puede ser autodidacta sí porque hay hoy en internet hay un montón de información incluso nosotros mismos aportamos un montón de información de valor para que cualquier persona pueda hacer un montón de cosas crecer su negocio y todo pero este tipo de formaciones como la que ofrece Seba están buenísimas porque te va a cerrar tiempo que es lo que decíamos hace un rato como que es uno de los recursos más valiosos y con el paso a paso claro y otra cosa muy importante también de esta formación la tranquilidad de que uno está haciendo las cosas bien y eso también es impagable para mí porque lo mismo cuando uno autodidacta así bueno lo hago así capaz que lo estoy haciendo pero insegura porque no sé si es lo que mejor funciona y agarro esta herramienta y no sé si es la mejor y capaz que estoy perdiendo dinero o estoy pagando entonces bueno nada súper valioso esa formación bueno vamos terminando no sé si querés contar algo más obviamente gracias por una vez más aportar tanto valor espero que lo hayan aprovechado y bueno que puedan ir a ponerse en acción con todos los tips y herramientas que nos diste no sé si querés aportar algo más quedan unos minutitos antes que Instagram quiero saludar a tu audiencia a los alumnos que estoy viendo entró Gustavo de la mentoría marca más de la mentoría del curso Gustavo también tiene acceso al curso de hecho ya hay como testimonios hay testimonios cosa que se nota que es real y nada dejemos el aviso a tu audiencia que vas a estar en un live conmigo más adelante vamos a lo tenemos por ahí planificado si están atentos te van a enterar siguiendo la luz y si me quieren seguir a mí me encuentran en Seba Pendino y ahí también tienen el link al curso y cuando se termine esta promoción va a haber links hacia recursos gratuitos así que apenas terminemos el lanzamiento vuelvo a poner el link tree ese típico así pueden bajar la guía de marca personal o el libro CREATRA y Monetiza varios recursos gratuitos a disposición de la audiencia buenísimo bueno Seba nos vamos despidiendo entonces gracias una vez más gracias a todos a los que estuvieron ahí y bueno como dijo Seba voy a estar en un vivo también por su Instagram en abril pero después vamos a comunicar ahí por Instagram y con el recordatorio así les queda y bueno nada que sigan bien su miércoles miércoles medio viernes pero miércoles bueno Lu muchas gracias por la invitación y muchas gracias a tu audiencia por el tiempo bueno cortamos entonces adiós un saludo chau chau Gracias por ver el video.